Intro ¿Cómo están amigos de YouTube? Y bienvenidos a un nuevo video Hoy les traigo dos juegos Uno, el Zipitio Y el otro, Ship Star Vamos a empezar con el Zipitio Vamos a ver los detalles del juego Dice Esta es una de las primeras versiones del juego más esperado por mucho tiempo en El Salvador y el mundo El juego de la leyenda salvadoreña El Zipitio El mitológico niño barrigón de 10 años Con los pies al revés pero con una energía por divertirse y comer mucho Inicialmente creado para plataformas smartphones como iPhone, iPad y Android Celulares de segunda generación y más Es el juego que los salvadoreños, nacionales y extranjeros soñaban con que se realizara y así también lo conocieran muchas personas en el mundo entero Así que bueno, vamos a ver qué tal es este juego Ya estamos en el juego Lo primero que podemos ver es un menú Donde a la izquierda tenemos la radio para poder poner pausa y para poder reproducir la música Seguramente música típica del Salvador A la derecha tenemos los ajustes que vamos a ver Vamos a cambiar el idioma, restaurar Y podemos usar el movimiento del teléfono para manejar el Zipitio o con los dedos tocando la pantalla Yo voy a dejar ese Vamos a volver atrás Y vamos a darle empezar Bien, tenemos varios modos El modo Catch Tecomates Catch Tecomates El modo Download Mangos Me gustan los nombres 18 Ashes Coconut Y Darkness Vamos a probar el primero Vamos a volver atrás Vamos a Catch Tecomates Vamos a darle empezar Vamos a darle al primero Bien Abajo tenemos los botones para que se mueva Más tres Uy, una bomba Epa Vamos a ir agarrando los Tecomates Podemos saltar también Hostia Vamos a ver, a ver No, 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 no Vamos a agarrar estrellitas ¿Qué es eso? ¿Qué me indica? Bien Pasé el nivel Me estaba indicando algo con el miedo No pude probarlo Bien, pasé el nivel Vamos al 2 No te muevas Se quedó Ahí está Se había quedado bugueado Y había quedado corriendo Para la Uy Para la Derecha Bien, bien, bien Vamos a seguir agarrando Ay, ay, mapi A ver, ¿qué es eso? Oh, son poderes Vamos a ver La chanca Abuelita, ¿no? Una bomba, una bomba Vamos a Que no nos explote Si no nos morimos Dios Bueno Bien, me gusta, me gusta A ver, vamos al menú Vamos a volver atrás Así probamos otro Está muy bien logrado Me gusta, me gusta Me gusta Don Luat Mangos 18 Este debe ser como el de dinosaurios Que jugué ayer Que está el video subido Ahí pueden verlo también Seguramente que hay que esquivar las rocas Coconuts Vamos a ver De qué se trata Coconuts Vamos a ver Uno Bien Bueno Ay, como lo mismo del otro Tengo que esquivar los cocos Seguramente no me tienen que pegar los cocos ¿Los puedo agarrar o no? A ver Sí, puedo agarrar los cocos Casi me da la luz A ver Otro poder Vamos a elegir el perrito A ver qué hace el perrito ¿Qué era ese perro? Bueno Vamos a probar uno más La música La música de fondo La verdad que está muy bueno Darkness Darkness Vamos a probar Darkness ¿Por qué no lo puedo desbloquear? Tal vez todavía no estoy desbloqueando el juego O yo no pueda jugarlo Por alguna razón Vamos a Download Mangos Entonces Vamos a probar Vamos a probar el uno Bien ¿Puedo tirar piedras? No, ese mango está feo Me pongo la verdad No, la boca Excelente Ahora vamos a probar el machete A ver qué hace Un super machete Con el que puedo cortar cosas ¿Qué puedo cortar? No sé Como tirar una piedra al panal No Me agarraron las abejas Bueno Por ahora voy dejándoles Este increíble juego Para que puedan descargarlo Lo voy a dejar de estar Dejando el link En la descripción Así lo pueden descargar Y vamos a probar ¡Ahí tengo el perrito! Seguramente me va a ayudar A agarrar cosas Bueno Los dejo a ustedes Para que sigan jugando Yo me voy a ver El siguiente juego Quiero aprovechar este momento Para mandarle Un gran saludo A mi amigo Kevin Que es del Salvador Él es un amigo De hace mucho tiempo Y es fan número uno De mis contenidos De YouTube Así que Kevin Te mando Un abrazo enorme Y ahora sí Estamos con Ship Start Vamos a ver Los detalles Del juego No tiene muchos detalles Solamente dice Acerca de este juego Alcanza la Copa Mundial En este increíble Juego de naves Alcanza la Copa Mundial En un juego de naves Que no le pondrá Límites A tu adrenalina Así que bueno Vamos a probarlo Bien Acá estamos En Ship Start Vamos a ver El menú principal Tenemos Para cancelar el sonido Cancelar la música Arriba a la derecha También Seguramente Comprar cosas En la tienda Para ir a su Facebook Para conectar Con Google Play Pero lo que vamos a hacer Es Vamos a probar El juego directamente Ship Start Bien Vamos a subir el volumen Ok Uh Esa música Dubstep Bien Bueno Por el momento El objetivo del juego es Ir agarrando estrellas Ah, había un diamante No lo puedo agarrar Sigue agarrando La mayor cantidad De estrellas posibles Bueno Esquivar Montaña Empinadas Que caen No la pude evitar Bueno Vamos a Probarle de nuevo Ship Start Me gusta la música Dubstep Que tiene Acá vamos de nuevo No me dice Cuanto fue Mi marcadora anterior Así que bueno Le cuesta subir A la navecita Complicado Bueno Es un juego Muy similar A lo que era Lo que es Mejor dicho El Flappy Bird Es la misma temática Pero Con un toque De topstep De naves De montañas Que caen Dios Es muy complicado Eso Vamos a probar Una vez más Recuerden Que lo voy a estar Dejando En la descripción Del video Los links Directos Para que descarguen Estos juegos Y ustedes mismos Puedan probarlo Y puedan darle apoyo A estos creadores De videojuegos Que La verdad Son muy 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 buenos Vamos A agarrar Muchas estrellitas Hay un ratito Pero está al lado De la montaña Para agarrar Ese rayo Vamos Un diamante Es muy complicada Las montañas Se me hacen Muy complicadas Las montañas Que están En punta Para abajo A ver Vamos a darle Otra vez Una última vez Me gusta la música Este dupe step Genial Bien Está agarrado La mayor cantidad No me expliqué Otra vez Cuanto había agarrado Bien Por ahora tengo 53 estrellas Hay que tratar De agarrar La mayor cantidad De estrellas Posibles Para Sumar Un buen Score Tengo Tengo Una interrogación Ah Una nave Te avisa Cuando está Por venir Una nave ¿Y esto qué es? Un escudo Bien Genial 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 Vamos a agarrar Acá abajo Que seguramente Más Ahí viene Otra nave Genial 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 Bien Creo que Hasta ahora fue Lo mayor que pude avanzar Pero bueno Voy a ir dejándolo Por acá Con esta música hermosa De Duster De fondo Y me voy despidiendo Espero que les haya gustado Este video Si es así Deja un buen like Comparte con tus amigos Y suscríbete Nos estamos viendo En un próximo video Con más Juegos Indies Nos vemos en la próxima Chau